Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert y en esta ocasión vamos a ver algunas noticias que han salido en el parche del servidor global del 30 de agosto. Ya saben, abajo en la descripción les voy a dejar el link de la página para que ustedes también puedan revisar cómodamente toda esta información. Ok, lo primero que tenemos sería cambios, ajustes a las clases. Este parche trae cambios a algunas habilidades de clase, específicamente eliminando o alterando los efectos de Smash. Esto de Smash creo que es el efecto de aplastamiento, lo que es impacto al suelo. Ya saben gente que si me equivoco, abajo en los comentarios pueden allí corregirme con toda confianza. Dao Smash, impacto al suelo, es un efecto especial que se activa independientemente del recuento de desventajas, lo que lo hace útil en PvP. Sin embargo, cuando se combina con el efecto de noqueo, impacto al suelo a menudo se activa primero, interrumpiendo con el combo. Confirmamos a través de informes de jugadores que este problema se volvió más frecuente después de la reciente actualización de ajuste del número de golpes. Agradecemos los comentarios de nuestros jugadores y nos disculpamos sinceramente por cualquier inconveniente. Ahora, para evitar que esto suceda en un futuro, lo que van a hacer entonces es separar el efecto de noqueo e impacto al suelo, para que cada habilidad tenga un único propósito de desventaja. Además, a la mayoría de las habilidades afectadas se les ha eliminado el impacto al suelo, pero a la vez también se agregó este efecto a otras habilidades para brindar una posibilidad de ataque adicional. Para lo que es las clases que se consideraban que tenían cantidades suficientes de este efecto, simplemente se les va a quitar, se les va a eliminar. ¿Cuáles serían entonces estas clases? Acá tenemos a la ranger, a la habilidad de reinvención, esto sería si no me equivoco recreación, se le va a eliminar el efecto de impacto al suelo. De ahí tenemos al gigante, a la habilidad paso del coloso se le va a eliminar el efecto de impacto al suelo y también se le va a eliminar el efecto de impacto aéreo. De igual manera sería para la habilidad poder antiguo, los efectos impacto aéreo e impacto al suelo se van a eliminar. Luego tenemos acá a la clase seguro, esto creo que es el musa. Acá nos dice que a la habilidad flame strike, golpe de fuego, golpe de llama, se le va a agregar un efecto de guardia delantera, lo que es guardia frontal. Pero de igual manera se le va a eliminar el efecto de impacto al suelo a algunas habilidades. Para la habilidad llama del dragón, ataque fuerte y la habilidad de contraataque. De ahí tenemos al striker, a la mystic, a la guardiana y por último al saje. Pero bueno gente, para saber más información sobre estos cambios, estos ajustes que están realizándole a las clases, lo ideal sería mejor esperar a cuando salga todo esto en los servidores oficiales. De ahí, lo siguiente que tenemos es que se le va a agregar la habilidad del magnus a la erudita. Ok, pensé que la erudita ya tenía esta habilidad. Ya saben que la habilidad del magnus la podemos conseguir si es que realizamos las misiones principales del magnus. Creo que no tenemos que realizar todas las misiones, es hasta un cierto punto. Aunque bueno, lo ideal sería realizar todas las misiones del magnus, más que todo si eres un jugador nuevo. La habilidad del magnus nos da el espíritu negro. Tenemos que realizar allí una misión y podemos conseguir lo que es un libro. Ok, entonces de esta forma vas a poder conseguir lo que es la habilidad del magnus de la erudita. Acá nos dice que se va a agregar la habilidad del abyss de la clase erudita llamada golden chain, que sería cadena dorada. Aquí tenemos una vista previa, de cómo es esta habilidad del magnus. De ahí lo siguiente que tenemos sería cambios a las reglas para iniciar la guerra de las rosas. Acá nos dice que en este parche se agregaron cambios a las reglas iniciales de la guerra de las rosas. El cambio principal es que si no hay gremios líderes o sólo se elige uno, la guerra de las rosas aún puede continuar sólo con la tercera división. Ok, cuando el número de gremios y alianzas que solicitaron participar en la guerra de las rosas es inferior a 2. La guerra de las rosas se va a cambiar para continuar sólo con la tercera división. Si la guerra de las rosas continúa sólo con la tercera división, el número de reclutas para la tercera división será de 300 contra 300, con un máximo de 600 personas. Sin embargo, la guerra de las rosas continuará sólo cuando el número de jugadores que hayan solicitado participar en la tercera división sea al menos 400. Y bueno, si es que no existe un gremio líder, no se va a poder seleccionar un comandante ni tampoco un asistente. Sobre los horarios de solicitud para poder participar en la guerra, va a ser igual, desde las 00 horas del sábado hasta las 00 horas del día domingo. Y el horario de solicitud de participación de la tercera división, de igual manera, va a ser los domingos desde las 00 horas con 10 minutos hasta las 3 y 5 de la tarde. También nos mencionan algo sobre las fichas de Silvia. Nos dice que para permitir que el líder gremio envíe más misiones a la tercera división, el número total de fichas que se pueden pagar al asignar misiones en la guerra se ha cambiado de 5.000 a 100.000. Además, también nos mencionan de que la durabilidad máxima del elefante de la guerra de las rosas se va a reducir en aproximadamente un 25%. La durabilidad del tanque se va a reducir en aproximadamente un 23% y se va a aumentar el daño del tanque en un 100% a la hora de golpear a un personaje. Pero en fin, esto de igual manera, para saber más información sobre estos cambios a las reglas para iniciar la guerra de las rosas, lo ideal sería esperar a cuando salga en los servidores oficiales. De ahí tenemos algunos cambios de recuperación de vida en la arena de Solare. Nos dice que se va a cambiar el efecto de recuperación de vida en la arena para que no disminuya. Además, la cantidad de recuperación de salud dentro de la arena se va a aumentar de 275 a 550. Y el efecto de recuperación de vida aplicado a la hora de destruir un orbe verde se va a cambiar de 2850 a 3000. Luego, lo siguiente que nos mencionan es que siguen realizando trabajos de remasterización para mejorar los objetos, los terrenos y las decoraciones, los muebles. Ok, todo lo que sea para poder allí mejorar poco a poco gráficamente el juego, bienvenido. Acá nos dice que se ha trabajado para mejorar la calidad de los objetos, ubicaciones y muebles en el mundo de Black Desert. Aquí tenemos algunas decoraciones que han tenido allí una mejora de calidad. Ok, en un futuro también van a agregar 13 nuevos tipos de muebles de la tierra del alba radiante. Estos muebles se van a poder realizar, se van a poder crear en un taller de muebles nivel 3. Aquí tenemos una vista previa de las decoraciones que se van a poder crear en un futuro. De ahí, lo siguiente que tenemos es que van a mejorar las zonas de grindeo de Valle de Olum y Bosque Gris de Kya Tier 2. Si no me equivoco, de Kya Tier 2 ya está en la región de Corea. Para nosotros, no sé cuándo irá a llegar. Ojalá que sea pronto. Ok, para la zona de Valle de Olum de Kya Tier 2, lo que van a hacer es aumentar la probabilidad para poder conseguir algunos ítems. Acá nos dice que la probabilidad de poder conseguir fragmentos de Dekia. Ya saben que estos fragmentos van a ser para poder crear la reliquia de Dekia. Estos fragmentos se van a incrementar 1,1 veces más en comparación con antes. Además, la probabilidad de poder conseguir los aretes de Boreca se van a aumentar 4 veces más. Y la probabilidad de poder conseguir piedras de Cafras se va a duplicar. También se va a aumentar la cantidad de basura que se puede conseguir a la hora de derrotar el coloso indomable. Anteriormente solamente se podía conseguir 2, pero ahora se va a poder conseguir entre 2 a 5 basuras. De igual manera sería para la zona de Busque Gris de Kya Tier 2. Se va a aumentar la probabilidad de algunos ítems. Lo que es los fragmentos de Dekia y lo que es el collar de Boreca. Y también se va a aumentar la cantidad de basura de los monstruos. Y por último gente, ya para terminar. Más adelante se va a agregar un pozo del abismo en la isla de Okilua. O sea, el pozo para poder utilizar TP. Esto yo creo que les va a venir muy bien a varios jugadores. En mi caso, por ejemplo, cuando realizamos el jefe de Gremio Khan, lo que hacemos es tirar TP a la isla de Okilua. Y luego ya cuando derrotamos al jefe, nos vamos en barco hasta Belia. Pero como va a salir este pozo más adelante, entonces simplemente vamos a poder realizar rápidamente TP a cualquier región. Y por último, más adelante van a agregar también lo que es una nueva interfaz en donde vamos a poder ver información de uso de los puntos de contribución. Como pueden ver, esta sería la interfaz que van a agregar. Aquí vamos a poder ver en dónde hemos gastado los puntos de contribución. Ya sea si hemos gastado en espacios de almacén, si hemos invertido los puntos en un nodo, etc. En fin gente, esto sería entonces algunas noticias que han salido en el parche del servidor global del 30 de agosto. Recuerden que este 5 de septiembre sale lo que es la colaboración de Berserker con Black Desert. Así que traten de alistarse. Más que todo si van a querer comprar lo que es los trajes. Y listo, hasta aquí sería el vídeo de hoy. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, tan solo pónganlo abajo en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. Les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau.